Una acalorada discusión entre el subsecretario estatal de vivienda en la CDTU, Carlos González Pacheco, y el representante del movimiento Antorcha Campesina en Cancún, David Sánchez Reyes, se registró frente al edificio sede del gobierno de la entidad, mientras que se manifestaban las familias que fueron desalojadas de la colonia El Fortín, que a 15 meses de haber sido desplazadas, siguen en espera de la respuesta de ser asignado a un lugar propio para vivir y fincar sus patrimonios. Visiblemente molesto porque los manifestantes aseguraron que a 15 meses de haber sido asignados, de manera eventual en un predio para esperar a que el gobierno del estado les resolviera de un lugar para vivir, el subsecretario estatal de vivienda en la CDTU, Carlos González, fue acusado de estar dividiendo a los antorchistas, contactando de forma individual a las personas, que prefieren se les resuelva de manera grupal ante el inconveniente de ser timados por quienes aún no resuelven nada de sus promesas del gobierno del cambio. Tenemos 15 meses que se comprometió el señor gobernador Icedetus. Le pedimos la documentación desde hace un año y ustedes no han permitido que tengan esa documentación. Pero eso no es un argumento para que ustedes ya nos dijeran dónde está el terreno. No necesitamos la documentación. Nunca nos han enseñado un terreno. Pero primero necesitamos la documentación. Nunca nos han indicado que digan una propuesta, aquí los vamos a reubicar, tráiganos la documentación. La documentación la tenemos, nada más que ustedes no han dado, ni siquiera nos han enseñado el lugar donde se va a ubicar. Mi estimado David, tenemos tres posibilidades y te lo comenté. Pues eso, eso nos lo vienen comentando desde hace más de cuatro meses. Te dije que existe una nueva ley, que la leyéramos en conjunto para saber cómo resolvíamos este problema. Si bien los ánimos acalorados no se desbordaron, la confrontación del funcionario motivó que las mismas personas afectadas pedirán voz a los medios de comunicación presentes, como fue el caso de la señora Imelda Jiménez Rodríguez, que reconoció ya haber acumulado deudas por 60 mil pesos, debido a que no cuenta con la posibilidad de estar pagando un arrendamiento en un terreno sin servicios y apartado, donde fueron puestos a vivir. Bueno, aquí varios vecinos quieren manifestar su inconformidad, porque no estamos de acuerdo cómo quiere manejar aquí un funcionario el asunto de los acuerdos tomados. Ahorita nos salen con varios argumentos, que si los expedientes, que si ya le dijimos al dirigente y que no cumplen. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, porque aquí no venimos por gusto y además no es un problema de un año. Por su parte, el funcionario en la CDTU, Carlos González Pacheco, estableció que las autoridades tienen previstas tres opciones que están en trámites de acuerdo con diferentes desarrolladores. La única manera de poder resolver este problema, porque el gobierno del estado ahorita estamos apenas rescatando las reservas que las administraciones pasadas mal vendieron, pero ahorita la única manera de salir con este problema es que estamos trabajando en conjunto con desarrolladores privados. Por ejemplo, está la empresa Zadassi, hay otro empresario que se llama Ricardo Santibáñez, que está colaborando con nosotros, y tenemos dos polígonos, uno donde van a caber más de 1.800 lotes, que está aquí con Zadassi, con el desarrollador, allá atrásito de Prado Norte, y otro aquí en la zona continental de Isla Mujeres, con el desarrollador Ricardo Santibáñez. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló. Gracias. Gracias. Gracias.